Unca, 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 unca Unca, 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 unca Eres mi pu, eres mi pu, eres mi pura el amores Tienes el mon, tienes un mon, tienes un corazón pobre Que cuando, que cuando, que cuando fueras manita, tienes la vida, tienes la vida del agua bendita. No vive más corriendo con el patatín, no vive más corriendo con el patatín, 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 patatán. No vive más corriendo con el patatín, 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 patatín.